de conocer la información del pronóstico del tiempo, es bien importante que vea desde que se levanta las noticias laguna porque ya le habíamos dicho desde las 6 de la mañana que teníamos las condiciones para que se pudiera estar dando alguna precipitación en la comarca, esta precipitación puede continuar todavía hacia las 9 de la mañana vamos a tener un día parcialmente nublado pero el calor continúa todavía en nuestra región una máxima que ascenderá hasta los 39 grados y bueno una humedad que se mantiene en el 51% el viento alcanzará los 38 kilómetros por hora, es decir ya hacia la noche y madrugada del día de mañana bueno vamos a tener rachas de viento que todavía se incrementan hacia el día de mañana y para los siguientes 3 días es muy probable que incluso tengamos tolvaneras para que lo tomen en consideración que si tiene alergias, las temperaturas elevadas continúan y el cielo elevado también descartamos el pronóstico de lluvia y máximas que ascenderán hasta los 37 grados y mínimas que estarán en los 23 grados ojo, descartamos el pronóstico de lluvia pero si se dan las condiciones como lo fue en este momento se podría estar registrando alguna lluvia pero bueno ya le estaremos informando aquí en las Noticias Laguna para la mayoría de los municipios el día de hoy tenemos viento hacia la tarde noche y máximas que ascenderán hasta los 39 grados el día de hoy y es que bueno en el mapa satelital tenemos mucha actividad, tenemos presente precisamente estos canales de baja presión, inestabilidad, un frente frío fuera de temporada que estará afectando también a nuestro país para los siguientes días y de igual manera si está yendo para Monterrey, para Saltillo hoy descartamos el pronóstico de lluvia, muchísimo calor para la capital regia y máximas que ascenderán hasta los 39 grados y mínimas que estarán en los 22 grados Durango con tormentas eléctricas el día de hoy al igual que en Guadalajara después de la lluvia que se registró ayer que vaya que dejó estragos, bueno nuevamente tienen 40% de probabilidad de lluvia y máximas que ascenderán hasta los 31 grados mínimas de 19 grados la Ciudad de México también con pronóstico de lluvia 25 grados a la máxima y 11 grados a la mínima y Ciudad Juárez con el calorón a todo lo que da continúa esta alerta por calor con 42 grados a la máxima y 26 grados a la mínima y seguimos teniendo una luna muy iluminada después de este gran eclipse que se dio el día viernes y el día de hoy tendrá 85% de iluminación Soy Ángela del Río, le recuerdo mis redes sociales Ángela del Río M por Twitter, Facebook e Instagram donde constantemente le estoy diciendo qué está pasando con el pronóstico del tiempo Hasta aquí la información, nos vamos a una pausa y regresamos